Hola Presidente, ¿qué es todo bien? Mi nombre es Daniel, soy una institución donde usted se encuentra ahora. Le agradezco por ese internet que ha puesto en el colegio, eso nos va a ayudar a nuestros compañeros, a mis amigos, a mis primos y principalmente a mí. Antes teníamos que gastar tres mil pesos para poder hacer una tarea, ahora no, ahora vamos a tener ese internet estable por once años. Le agradezco, Presidente, por esa oportunidad que nos ha dado a nosotros. Primo, le tengo una buena noticia, nos pusieron internet en el colegio y usted como vecino puede ser beneficiado de coger internet ahí. Qué vaina buena, mi hermanito. Once años gratis para que conecte toda la familia, eso es gracias al gobierno que quiere conectar a todo el país y llevar más equidad. Primo, yo cuando no quiera hacer tarea en el colegio, me vengo acá para su casa para hacer eso, las tareas acá, mi hermanito. Bueno, primo, lo dejo, soy embajador a ti y le voy a contar a la gente que hay internet gratis. Jennifer, felicitaciones porque te llega la señal del internet hasta acá de tu casa. Así podemos hacer las tareas, investigar, ver noticias. Como ven, no solamente los estudiantes se van a estar beneficiando de este internet, sino los vecinos. ¿Qué estará pasando aquí que hay mucha gente? Averigüemos. Con estos centros educativos, que van a ser 15 mil en todo el territorio nacional, le vamos a mejorar la calidad de vida a los estudiantes de la Colombia Profunda. Todo lo que se está transmitiendo hoy en este colegio es con el internet que le pusimos de banda ancha. Aquí está el presidente revolucionando la educación de este país, porque hoy la tecnología nos permite llevar sueños. Esto que está pasando es la revolución de la conectividad y la educación que nos va a transformar a todos. Gracias. Gracias.